En este video se ve cuando los bomberos voluntarios atienden al hombre que se encuentra atendido en el piso al parecer privado luego de ser arrasado por las aguas del caño de Pozo 7. La emergencia se presentó cuando la víctima al parecer intentaba sacar basura de la afluente para que el agua corriera. El por venir a limpiar ese caño le pido al señor alcalde que por favor ponga manos en el asunto porque así como pasó con mi hijo y puede pasar con muchas personas más. ¿Qué le pasó? El por estar limpiando acá, sacando la basura que es la que nos perjudica a nosotros, que es la que nos está ahogando porque si esa estructura no existiera ahí el agua extendiera y la corriente lo arrastró y demoró ocho minutos debajo del puente. Los familiares de la víctima hicieron el llamado a los entes competentes porque temen también que la estructura del puente colapse y cause alguna tragedia. El hombre afectado por la caída en las aguas del caño Pozo 7 fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad.